Durante muchos años, los hongos han sido la base de la medicina moderna, pero recientemente se descubrió una especie diferente que ha conmocionado y revolucionado el futuro de la medicina. Aunque su nombre científico es Ganoderma lucidum, esta especie es más conocida como hongo rojo. La enorme cantidad de nutrientes concentrados en este hongo y la infinita lista de propiedades que posee han sorprendido a científicos y medios de comunicación de todo el mundo. Ganoderma lucidum es el rey de los hongos, el hongo rojo, el cáliz de la vida. Sorprende a científicos de todo el mundo, la cura del siglo XX, el hongo curativo, más de 200 padecimientos. La Secretaría de Salud otorga el primer registro de remedio herbolario en México a este hongo. Utiliza tratamiento terapéutico de pacientes con cáncer y sida. Ya ha demostrado sorprendentes resultados al combatir más de 150 enfermedades autoinmunes que atacan a los órganos más importantes como el corazón, el páncreas, el hígado, las vías respiratorias, incluyendo a los pulmones y el sistema nervioso. Gracias a que refuerza nuestro sistema inmunológico, mejora todo el sistema circulatorio. Nivela la presión sanguínea y disminuye el colesterol, reduciendo así el riesgo de padecer derrames cerebrales, ataques al corazón, infartos y embolias. Mejora el sistema circulatorio, evitando los dolores de cabeza, las arterias tapadas, las varices y hasta la celulitis. Combate la diabetes disminuyendo los niveles de glucosa en la sangre. Optimiza la oxigenación de la sangre, lo que significa que ya no sufrirá de cansancio, dificultad para respirar, irritabilidad y bajo impulso sexual, porque con la oxigenación usted se llenará de energía. Elimina la ansiedad, el estrés, la fatiga y proporciona energía mejorando el rendimiento físico. Alivia las hemorroides. Disminuye los síntomas de la menopausia, como bochornos y cambios de humor. Mejora la situación en angina de pecho. Vista, riñones y pulmones, además de reparar los daños en los mismos. Mantiene sanos los órganos más importantes del cuerpo, como el hígado y el páncreas, reparando las lesiones causadas por la hepatitis y la cirrosis. También desintoxica el cuerpo de sustancias negativas, como los metales pesados. Auxilia previene las caries, proporcionando salud a toda la boca. Y por si fuera poco, mejora considerablemente la memoria. Al ingerirse, el extracto llega al estómago, en donde el cuerpo asimila sus beneficios y los transporta al torrente sanguíneo, en donde se activa la producción y regeneración de glóbulos blancos o linfocitos, que son las células guerreras encargadas de eliminar a toda costa cualquier bacteria, hongo, parásito o virus que entre a nuestro cuerpo para hacerle daño. Al regenerar los glóbulos encargados de defender nuestra salud, logramos proteger a cada uno de los sistemas y órganos vitales del organismo. El sistema inmunológico refuerza de manera completamente natural el sistema inmunológico, haciendo de este una armadura muy efectiva para conservar nuestra salud. Tantos beneficios parecían imposibles, por eso la comunidad científica de todo el mundo se interesó de sobremanera. Sin embargo, el secreto no duró mucho tiempo guardado. Pronto, este gran descubrimiento llamó la atención de los medios de comunicación. El interés global se demuestra en la cantidad de artículos publicados alrededor del tema. Una filial de la cadena Fox se refirió al extracto de ganoderma simplemente como el mejor recurso de bienestar. Discovery Channel reportó que el ganoderma incrementa la producción de células T. Esto es de suma importancia para todas las personas con deficiencias en el sistema inmunológico. El diario Los Ángeles Times publicó que el hongo actúa incrementando el número de las llamadas células asesinas, que forman parte del sistema inmunológico. Las células asesinas son aquellas que aniquilan cualquier tipo de bacteria, hongo, parásito o virus que nos enferman. El periódico USA Today destacó los beneficios del ganoderma y declaró lo siguiente. Alimentos naturales se convierten en superhéroes para combatir las enfermedades. La revista Newsweek afirma que los investigadores buscan nuevos medicamentos basados en hongos. En México, el prestigioso diario La Jornada publicó que el reishi es el rey de los hongos, el hongo de la inmortalidad. Según los chinos, es un tónico para la longevidad. Se usa para contrarrestar el cáncer, fortalecer el sistema inmunológico. Es antiviral, antibacterial y antitumoral. Se ingiere para combatir problemas del hígado y los pulmones. Relaja los nervios. Modera el nivel de azúcar en la sangre. Reduce el colesterol y el estrés.